¡Urpia Dolores! Pajarillo, pajarillo, que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que eras firme, como la palma en el llano Si la palma fuera firme no la secará el verano No la tremoleará el viento, ni la picará el gusano A mí me pueden llamar, lleno relámpago y rayo Si me pega buena brisa, vuelo más que un pampagayo Yo soy el que anda de noche, solo por el vecindario Y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo Y sé cuándo están dormidas las muchachas de mi barrio ¡Ah! ¡Pam! 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 Pajarilo pajarino Y yo, vuela si quieres volar Yo te cortaré las alas para verte caminar Si me dijiste que eras firme Como la palma en el llano Si la palma fuera firme no la secara el verano No la tremoreara el viento, ni la picara el gusano A mi me pueden llamar, trueno de lampago y rayo Si me pega buena brisa, fue lo más que un pampagaño Yo soy el que anda de noche, solo por el vecindario Y el sol le dijo a la luna, mujer de tiempo adentro Porque de noche no sale la mujer de fundamento